La escuela del barrio Malvinas, ¿en qué situación está? ¿La 735? Sí, tuvo complicaciones con el gas, el desmuelto. Bueno, la 735 estuvimos el... No recuerdo bien si fue jueves o viernes de la semana pasada, estuvimos con la vice-directora, la profesora Pesunarte, haciendo un recorrido, porque ahí tenemos un informe del cuerpo de bomberos donde se nos informaba de algunas cuestiones que habría que resolver por el tema seguridad. Obviamente son de rápida resolución. Y bueno, y estaban los caloramas que tienen y el sistema de calderas estaba funcionando bien. Y eso te estoy hablando de que hicimos nosotros el recorrido junto con la directora, con la vice-directora, perdón, el director es el señor Leonarduzzi, que no estaba en la escuela en ese momento. Entonces fuimos, cuando estaba la vice-directora, hicimos el relevamiento y estaba funcionando todo con normalidad.